Horóscopo de Aries para hoy, lunes 2 de agosto de 2022. Aries, realizarás tus obligaciones a gusto y estarás muy bien con los compañeros de trabajo este día. Alguien te encordiará pero paciencia, te conviene mantener la calma. Tendrás mucha actividad laboral y muchos ingresos, te irá bien en este nivel. Deberías hacer cambios en la previsión de tus gastos, intenta reducirlos. Harás las paces con alguien especial si habías discutido y te lo propones. En el amor mostrarás tus sentimientos abiertamente y es algo que te dará buen resultado. Si tienes pareja, la ayudarás en sus problemas y os sentiréis muy bien. Sabrás crear armonía y buen ambiente a tu alrededor, atraerás a la gente. Te recuperarás bien de cualquier problema, estás en una racha positiva. Sé prudente, en estos momentos tu salud no te permite que cometas excesos. Tu estado de ánimo será tranquilo y equilibrado, te sentirás bien este día. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!